Se encuentran presentes el Intendente Municipal, Ingeniero Marcos Luis Fernández, el Administrador del Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires, Pablo Sarlo, el Presidente del Honorable Consejo Deliberante, César David Quintana. Grato acontecimiento que nos reúne hoy aquí, que es ni más ni menos que la entrega de sesiones de dominio de los 104 terrenos adjudicados a vecinos de Montehermoso para la construcción de su vivienda a través del programa de crédito Procrear. A través del Instituto de la Vivienda, a través del ANSES, a través del trabajo de Nación, Provincia y Municipio, en su momento nosotros construimos 100 viviendas a través del Prudio Atual. Allí dimos solución habitacional a 100 familias de Montehermoso y con el dolor de ver otras familias que no lo habíamos podido hacer, nos pusimos a trabajar inmediatamente y dijimos ¿por qué no trabajar con la posibilidad de otorgar tierras y que la gente con su esfuerzo tenga la posibilidad de obtener precisamente el crédito para construir su casa? Y hoy vamos a estar sorteando una etapa donde ustedes van a recibir un acta de posesión de esas tierras y como ustedes escuchaban, el Instituto de la Vivienda también va a llevar adelante nada más y nada menos que la escritura a través de la escribanía general de gobierno. Estas tierras que están a nombre del Instituto de la Vivienda podíamos haber hecho el camino que usó cualquier intendente de la provincia, que es pedir que le devuelva la tierra y después ser el intendente que le entrega al vecino y firme él solo que le está entregando la tierra. Marco tuvo la grandeza de decir, yo no quiero esperar. Y fue el intendente que tomó la decisión política de ponernos a disposición de los vecinos que fueron sorteados en el programa PROCREA. Entonces Marco, creo que es todo el agradecimiento de la provincia de Buenos Aires porque fuiste pionero en esto. El subsecretario de Tierra me llamó para felicitarte, para decirte que a partir de lo que se hace en Montehermoso vamos a tratar de propagarlo en el rato de los municipios. Este es un claro ejemplo, quien nos empuja más allá de cualquier funcionario es un intendente comprometido con su pueblo, con su comunidad.